Estamos con Nitro, una de las grandes figuras del freestyle chileno. ¿Cómo te sientes de cara a la batalla de mañana? Que casi, digamos, que puede ser, siendo en España, contra Suite, la estelar del día. Y bueno, con un poco de ansiedad, como siempre, Nitro, pero gana sobre todo. Creo que con Suite Fein coincidimos hace muchos años en este mundo del freestyle, pero nunca nos ha tocado enfrentarnos, entonces me parece interesante, porque sé que el tipo tiene experiencia también. Es un estilo también muy distinto al mío, pero a pesar de eso, los dos somos directos, entonces creo que se puede dar un buen debate. ¿Cuál es tu idea respecto a la próxima temporada? ¿Vuelves a Chile? No estoy claro, no estoy claro, en verdad. Me gusta Colombia, también tengo la idea de que me gustaría ir rotando por países, pero al final todavía son cosas que tenemos que conversar. Así como plan, me gustaría ir rotando por distintas FMS, pero tampoco me desagrada la idea de volver a Chile o quedarme en Colombia, que me han tratado hace mucho tiempo. ¿Sientes que un poco tu figura a veces está infravalorada con todo lo que has hecho por el freestyle? No, 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 no. O sea, ¿sientes que está bien? Sí, o sea, creo que es que la gente igual no ve todo lo que hay detrás, pero viajo, conozco países, conozco personas, creo que la victoria es un añadido importante en mi caso, pero no siempre es lo más importante. Creo que la experiencia que se aprende, incluso batallas que uno pierde, que son muy buenas, también te suman. Entonces, se dio Red Bull, que la Nacional de Chile, que ya era un poco la cuenta pendiente, se acabó dando. ¿Cómo la recuerdas? Nada, como un día lindo, fue una, por así decirlo, una deuda que es al dar, que quedó hace muchos años. Yo estuve tres años participando, los tres años sube de cerca lo que era ver a alguien tomar la copa al lado tuyo, o alguien con el que compartiste, competiste. Entonces, nada, me fui un poco desilusionado en el momento que me fui de Red Bull, pero estoy agradecido ahora de haber vuelto, que se hayan dado las cosas. Creo que yo también en mi recorrido he tomado la experiencia necesaria para poder afrontarlo de otra forma, poder pararme de otra manera, poder controlar más la ansiedad y los nervios que siempre están, pero hoy en día creo que tengo mucho más control que eso, que los otros años que perdí. ¿La batalla contra Fatene era tuya? Pudo haber sido réplica. En este caso hablaba con el menor que quizá por el momento de Chile, tanto la gente que estaba representando Chile fuera, véase tú, véase Metalingüística, la gente que estaba en Chile, es el momento de darle al país un campeonato mundial. Sí, o sea, hablando de esta FMS. Sí, sí, de esta FMS internacional. Sí, sí, o sea, yo la verdad siento que hace años Chile se lo merece, creo que hay muy buenos freestylers, creo que la época de Kaisers, ya después la época mía, la época de Turema, la época del menor, creo que hemos tenido el potencial y muchas de las cosas no se han dado, así que yo encantado, sí puedo ser yo el que rompa esa maldición, por así decirlo, y darle el primer título a Chile. Hay algo que no es que me impacte un poco de Chile, pero sí que es verdad que sois súper hermanos, pero en la batalla os tiráis toda la sangre y más. Un poco ese, si nos puedes explicar ese código, al final, Teo es tu hermano, el menor. Profesionalismo, yo creo, llevamos muchos años en esto, entendemos cómo es, también tenemos nuestros códigos que no se tocan, yo personalmente los tengo, no es que lo conversemos, pero como humano uno tiene códigos, uno sabe que hay cosas que nos va a decir, y la gente cree que somos muy hirientes, pero nosotros nos golpeamos a la carrera todo el tiempo, y está totalmente dentro del código, si alguien me dice, tú eres el informe este, ¿por qué tienes esta casa en esta segunda? Puede sonar muy hiriente, pero a mí está 100% dentro del código. ¿Te llaman las escritas? Sí me llaman la atención, me gustan, me divierten, no es algo que tengo planeado, pero tampoco estoy cerrado. ¿Quién te molaría? ¿Competir? Sí. Me gustaría Contrablón. Contrablón. O sea, una escrita Contrablón. Sí, lo encuentro muy bueno, o sea, tampoco, como te digo, no es algo que ando buscando, ni estoy esperando que se me dé una escrita, pero creo que estaría interesante, porque lo he visto y me gusta cómo escribe. Que apunte de todo, que estaría espectacular en Liga Bazooka. Sí, estaría interesante. ¿Cuál es tu objetivo en esta FMS Internacional? Ganar, salir campeón. Salir campeón aquí y luego en México, ¿no? Claro, o sea, aquí es un paso, sé que es un paso importante, pero vamos a darlo todo y en México también, o sea, mi meta es estar campeón del mundo y vamos a pelear hasta el final por eso. Y la FMS Internacional, perdón, la Red Bull Internacional, ¿cómo la recuerdas en Colombia? Sí, la que pasó. Bueno, nada, fue un lindo día, igual, como un lindo día hubo muchas emociones, yo creo que son demasiado las cosas que juegan en esos momentos. Personalmente siento que no pude estar al 100%, igual estoy conforme con el nivel que vivía, aunque creo que he tenido jornadas mejores en general. Pero lo recuerdo como un lindo día porque pude llegar a semifinal, pude tener batallas buenas, fueron batallas que marcaron con Fan N, todavía se habla mucho de eso, así que... ¿Vas a pelear por estar en la Internacional de España? No sé, hay tiempo todavía para pensarlo, ya cuando veas que no queda tiempo, voy a tomar la decisión. Muchas gracias Nitro y enhorabuena por tu carrera, que es espectacular.